¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues vamos con el cuentito de hoy Vamos con el cuentito de ahora, amigo El señor obispo, ese es el cuento de hoy El señor obispo, ahí les va, oigan La Trinidad es un pueblito bonito, amigo Queda propiamente donde comienza la frescura segoviana Dejando los llanos áridos de cebaco y sanicidro La Trinidad se empina hacia la Segovia Y ya viene recibiendo el frescor de los pinos, amigo Y hoy, Wilberto Hoy la Trinidad Ha progresado mucho, hombre ¡Gilberto! Pues resulta que en la Trinidad un día se supo la noticia De la llegada del señor obispo, hombre ¡Ay! Vieran ustedes, amigo Vieran ustedes cómo son la llegada de los obispos a los pueblitos El pueblo se llena de alegría Y hay casorios, baptizos y confirmaciones, hombre Y nunca faltan los chanchitos, las gallinas, los terneritos Todo esto en regalos para el señor obispo Supiste, Juan Supiste Dicen que dentro de quince días viene a la Trinidad el señor obispo ¿Te diste cuenta, ah? Sí, me di cuenta, pero... ¿Qué? Hombre, Juana Si viene... Sí, hombre ¿Verdad? Viene el señor obispo Ya vamos a poder confirmar a los muchachos Para que se vean gente Ah, sí Al fin va a venir el señor obispo Tenemos que preparar todos los días una comidita especial Para mandarle a la casa cural Claro, claro que sí Y hay que decirle también a Roque Fuentes Que aliste bonito el altar Ajá Y que le ponga cortinas a la iglesia Está bueno Hay que adornarla con flores para recibir al señor obispo Sí, claro Gracias Vendía las telas Era un turco que había llegado a la Trinidad, amigo Vendía de todo el carajo Vendía telas, camisas, pantalones Batas para dormir, adornos Peinetas, prendedores Todo lo que venden esos turcos Eso vendía A ver, Baizanita A ver, Baizanita Va a comprar una vaineta o un prendedor O una camisa para el caballero Ah, Juan Juan Aquí ve el hombre que vende ropa No vas a comprar, niño ¿Ah? Cómo no, Juana Cómo no Tengo que comprar una camisa nueva Yo vendo camisas nuevas y todo lo que quiera Muy barato, Baizana Muy barata Tiene corbatas Corbatas Yo quiero una corbata negra Tengo que recibir al señor obispo Ah, claro que tener corbata negra Todo, todo, todo Tener Abdul Galil Vende de todo También quiero un pantalón y un sombrero Ah, todo tengo yo Todo tengo Aquí viene, aquí viene, ve Sombreros de puro balo Míralos, míralos Puro balo, eh Puro balo ¿Y qué es eso de balo? Bueno, pues balo, pues pelo Ah, se dice pelo Ah, balo mismo Pelo Míralo, míralo Lo más barato del Baiz Lo más barato del Baiz Este yo quiero una bata para Para, para la Juanita Yo tengo batas para usted, señora ¿Cuándo viene el señor obispo? Bueno, pues yo creo que viene dentro de ocho días También tengo tapados negros muy baratos, muy baratos Míralos, señora, míralos, míralos, qué bonitos Míralos, cócalos Bien lindos ¿Verdad? Ay, nuevecitos ¡Juanita! Vení, mija Vení a coger también vos una bata Vení Con cuidado, Juana Se me van a acabar los reales Eso, Juan ¿No ves que para recibir al señor obispo? Es para eso Eh, óigame, señor Abdul Si a usted me fía, pues le compro más Haces lo malo, Baizana Yo no poder viar, Baizana No puedo, no puedo Pero, ¿por qué? Siempre nos has fiado ¿Por qué ahora no quiere fiarnos? Ah, es porque yo no regresar por aquí Tengo que salir de viaje al extranjero, Baizana Estoy liqueando esta vargancía Bueno, pues, ya platicamos Escoge tu bata, Juana Y otra pala, Juanita Ya es suficiente Sí, está bueno, está bueno Vengan, vengan todos para acá Abdul, Jalil, vendele barato Pronto viene señor obispo Lleve batas, camisas, bandalones Todo, todo vende Abdul, Jalil Todo vende Abdul, Jalil A ver, vení para acá Ah, te gustó la bata de la Juanita, niño ¿Te gustó, ah? Sí, Juana Está buena Yo creo que para recibir al señor obispo es suficiente Bueno, yo tengo mi corbata negra, mi camisa y mis burros nuevitos Oye, mi Juan El turco Abdul no quiso fiarle a Naiden Vieras cuántas cosas vendió en todas las casas Andaba un carretón grandotototote llenito de mercadería Y todito lo vendió dando y dando Platita en mano Sí, dijo que es que se iba del país ¿No te parece extraño eso, Juan? ¿Por qué se va a ir del país el turco Abdul? A ver Bueno, ¿qué es lo que quieres dar a entender, Juana? No, no, pues no, no sé No sé Lo único es que te digo Que me parece extraño eso Eso es todo Comprar, a comprar, vaisanita, a comprar Llevo vestidos para la confirmación de la niña Llevo vestidos Un momentito, un momentito Un momentito, por favor Aquí está el vestido de confirmación Míralo, míralo Ah, qué bonito Sí A mí de mí también Un momento, no se me agrupen No se me agrupen Hay para todos Hay una camisa para mi marido Hay para todos Hay para todos No agruparse Aquí está, señora Son cinco besos Son cinco besos Ay, yo déme una camisa esa rosada Esa, esa, por favor No se amoloten No se amoloten Aquí está Siete besos Siete besos Baratísima, baratísima Claro Ahora sí ya tengo camisas para esperar al señor obispo Ah, no se preocupen Aquí hay para todos Aquí hay para todos Amigos Y el truco siguió vendiendo y vendiendo Fueron carretornadas de mercadería las que vendió Y unos Unos días después Se fue de la Trinidad La gente siguió esperando al señor obispo, amigo Claro que la gente se preparó bien para recibir al señor obispo el día señalado Me acuerdo con Magorita que fue un día 15 de mayo Pero Llegó el 15 de mayo y el señor obispo no llegó, Wilberto Y pasó el día siguiente y el señor obispo nada, hombre Hasta que Juan se decidió ir a León Para averiguar por qué el señor obispo no había llegado a la Trinidad, amigo Oíme, Juana Ajá Yo me voy a ir hoy A lo mejor fue que al señor obispo le pasó algo malo en el camino Ah, bueno, Juan Cuídate que ese camino es muy fregado ¿Y cuándo vas a regresar, ah? No te quedes por ahí paseándote, ¿sí? Bueno, yo creo que puedo volver pasado mañana Ah Ahí nos vemos, Juana Bueno, bueno Un día entero tardó el viejo Juan en su viaje en León, amigo Y cuando llegó fue directamente a hablar con el cura de León Y este le dijo No, Juancito, yo no he sabido que el señor obispo vaya a venir No he sabido nada Pero en la Trinidad Todos, pues, lo hemos esperado desde hace un mes Con grandes preparativos Ajá ¿Y quién les informó que el señor obispo iba a llegar? Eh, ¿quién? Pues, pues, bella, Padrecito No sé quién informó Pero ahora, ¿qué me pregunta? Estoy pensando Y, pues, creyó saber ¿Quién fue el zángano que regó la noticia? Sí Yo sé quién fue ¿Quién fue el zángano que regó la noticia? No sé quién fue No sé quién fue No sé quién fue Amigos, ¿quién fue el zángano que regó la noticia? Amigos, el caso es que cuando Juancito regresó a la Trinidad La Juana le contó lo que se decía Ah, sí, Juan, sí Dicen que fue el turco el que inventó la noticia de que venía el señor obispo Regó la noticia para vender sus carretonadas de mercadería Sí, yo ya me había imaginado eso El cura de León me dijo que el señor obispo no ha pensado en llegar por acá, por la Trinidad Vieras cómo anda la gente de Brava, Juan Dicen que vieron al turco bebiendo en una cantina y burlándose de todos los otros Dicen que decía que todos los triniteños éramos unos babosos Y dicen también que se reiba carcajada Bebiéndose y jugando toda la plata que se ganó aquí, fíjate Bueno, bueno Hay un dicho muy cierto, Juana ¿Cuál? Y es este A cada chancho se le llega su sábado Deja pasar el tiempo Y vas a ver cómo el turco Abdul la paga bien cara Vas a ver Vas a ver Y me acuerdo que yo estaba allí aquel día, Roberto Y han pasado ya más o menos dos años, hombre Cuando el turco Abdul, creyendo que la gente de la Trinidad se había olvidado de todo Volvió a vender sus mercaderías, oye, oye, hombre Aquí van las barcancillas, vainetas, camisas, telas, bandalones, todo, de todo Muy barato, muy barato, vaisana Va a comprar, maichantilla ¿Ah? Va a comprar Ese es el turco Abdul Por allá, por allá que ya me ponía su mujer Aquí está el turco Abdul El que hace dos años nos engañó con el cuento del señor obispo Vengan, vengan todos Verá que yo no soy Abdul Hay que lincharlo No, no, mentito, por favor Yo no sé Pero yo no ser el turco Abdul Yo ser Halil Abdalá Halil Abdalá No, no pegarme ¿Cómo no? No, no me peguen El turco Abdul Ay, que Halil no paraba Por allá no pegarme Y por qué dije que nosotros éramos babosos ¡Halil y yo! ¡Ay, no pegarme, por favor! Yo no ser turco Abdul Si yo no ser turco Abdul Yo ser Halil Abdalá Amigo, y no lo han de creyera Ahora sí el turco sale huyendo, hombre Wilberto O el carrera en la que pegó Dejó el carretón con todas las cosas, hombre ¿Ahí vos crees que vuelve a la Trinidad? Que va a volver, hombre Sí, hombre Por poco él lo huelan, hombre ¿Ah? Eso le pasa a los que se pasan de Viviana, hombre ¿Ah? ¡Ahí nos vemos, Wilberto! ¡Ahí nos vemos, Wilberto!